buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chale amigos vamos a hablar de rap beno y es que as raf tenemos que decir que ha pasado unos días muy pero que muy mal en la casa fuerte después de que se enterase que su novia iba a salir unos días fuera del programa para visitar a su madre veíamos como a rap directamente se deshacía rompía a llorar y decía que si esa salía posiblemente no iba ni a volver por lo visto no es tanta la confianza que rap tiene depositada en isa o al menos parece ser que a rap pues no se le vemos que tiene unas todo el mundo lo está criticando porque está teniendo pues unas reacciones que son un poco atípicas pues para una persona joven y una persona además pues como es él una persona que está en la televisión una persona moderna que además no sabemos por qué pero no son no es la primera vez que a rap dicen que está siempre un poco encima de isa no es la primera declaración que hemos escuchado sobre que a rap no deja tranquila nunca isa siempre está encima de ella siempre está controlándola es una persona que cada vez está intentando que a lo mejor isa salga menos también a lo mejor es para que no no llevase la vida que antes sabemos que llevaba isa que siempre estaba de fiestas y que llegaba a las tantas ahora lo hemos visto incluso ya misma decir que ahora pasa más tiempo con su hijo que está más tiempo en casa la verdad que a lo mejor no solamente le perjudica esta relación pero muchos están criticando y están poniendo un poco de machista entre comillas a rap y muchos están diciendo que ven una isa que está abducida por el comportamiento de rap es más hoy se ponía en entredicho que juntos fueran a casarse porque además a rap ha dicho que la familia de isa tiene hasta las narices porque directamente le ha dicho que son una familia de mierda ha dicho que son una familia de mierda ha dicho que es una familia que verdaderamente no respetan a isa que su madre no quiere a isa que no da la cara por ella y que es una familia de mierda que a él no es la primera vez que lo han dejado a la altura del betún lo han hecho sentirse muy pero que muy mal no es la primera vez que a rap dice estas palabras en el programa esta noche otra vez seguro que se las van a poner a chabel y da y no sabemos qué es lo que pasará solamente que hay muchas dudas entre ellos y se tiene una postura un poco complicada ya que por un lado tiene también pues que en este caso a lo mejor acercarse a su madre ver cómo está intentar cuidarla y por otro lado también tiene a su novio que en este caso ya que en su día cuando nadie la quería estuvo a su lado pues ahora también le está diciendo que le preste la atención que merece y nosotros pues como ya sabéis aquí en choni chanel nos encantaría saber qué es lo que piensas por qué pues porque en choni chanel tu opinión nos interesa gracias por confiar en nuestro canal choni chanel tu diario rosa